Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues que nos sigan aquí compartiendo varias cosas, tanto culturalmente, hablando musical, y nosotros que nos dedicamos a hacer esta parte de la antropología y mostrar de este lado algunas que otras pláticas. Ya vi por ahí algunos posts sobre momias de un compañero también y pues ojalá y siga, ¿no? Así es. Está chido. Y hoy tenemos también a un invitado, se llama Reliquia, Reliquia también le hace a esto de la antropología, etnohistoria, la historia y me da mucho gusto que hayas estado aquí. Arriba del ring no me da gusto, pero aquí abajo sí eres compañero y me da mucho gusto, Reliquia. Gracias por esto, digo, hoy nada más vengo de acompañante, pero pues siempre como el mensajero del purgatorio arriba del ring. Eso arriba, y hoy tenemos el tema que es precisamente sodomía en la época novohispana. Esto es así como que choca, ¿no? De repente porque el tema dice, bueno, pues sí lo leo y suena bonito, pero choca porque los aztecas, mexicas y grupos culturales que existían en México no tenían la costumbre de ser monógamos y entonces pues mucho menos tenían ese tipo de perversiones, ¿no? Las perversiones llegan cuando llegan los españoles, llegan con todas sus perversiones o ese tipo de cuestiones, hay que recordar que lo primero que le hicieron, a ver, ¿cuántas esposas tienes? No, pues 15, ¿cuál es la más antigua? Esta, pues esta con esa te quedas y punto, y no hay más. Y ese tipo de cuestiones, romper estructuralmente la cultura de los habitantes que ya existían aquí es muy difícil, ¿no? Sí, claro, digamos, es como que el rompimiento de esa parte, pero digamos, hay como que otra versión. De hecho, hay un autor que se llama Wilhelm Oliver y este autor va a proponer que justamente pudo haber una aproximación de cuando llegan los conquistadores en las crónicas, ya hacen la mención sobre la sodomía, ¿no? Digamos, esta parte en la que tú dices de que son, este, los pueblos son de la monogamia, sí, y hay otra parte, porque si nosotros nos vamos un poco a las fuentes, tenemos este, que nos mencionan que ya existe el Mishkoat y el Huay Tlatuani, ¿no? Pero resulta que el Mishkoat debió de haber sido, este, mujer, pero no es mujer, es un hombre que es Atlacaelel, ¿no? Que se podría decir que muchos lo interpretan como el mensajero, entonces ahí te das cuenta de que van cambiando ya otras cosas, ¿no? Entonces también va adhiriéndose un poco más. Y entonces, bueno, les quitan las costumbres drásticamente a todos los habitantes originarios de aquí y vienen ahora, pues vaya, otro tipo de reglas, inclusive, bueno, inclusive sexuales, culturales, de leyes, de todo tipo de cuestiones, y entre ellas entra precisamente la sexualidad, ¿no? En este caso, pues la sodomía. ¿Y cómo le explicas a un indígena que jamás ha experimentado la sodomía? Porque para ellos todo era normal, todo era una cuestión como, me despierto y hago todo lo que yo hago y así estoy contento. Pero ahora me dijeron, lo que haces estás mal, ¿cómo entra esa estructura nueva? Pues ahí ya, digamos, entra otra particularidad. Hay algo que también mencionan sobre un, digamos, un gobernante que era de, este, no sé, parte de Veracruz, este, mencionaban que él se acostaba con muchos hombres, ¿no? Entonces, digamos, este, ¿eh? ¿El gordo? Ajá. Entonces, digamos, exactamente, entonces, digamos, se acostaba con muchos hombres, pero porque así era lo que regían ellos. No tenía nada que ver con lo lúcito a la sodomía, o pudo haber sido, o pudo no haber sido, que también puede hacer válido, ¿no? También nosotros no sabemos, ¿no? Son como las interpretaciones que nos van dando, pero probablemente pudieron, ¿no? Porque también algunos se vestían, ¿no? De mujeres, interpretando a las divinidades, etcétera, etcétera. Y aún así se quedaron como, por ejemplo, las de Oaxaca, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que van. Los muses. En la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Hay toda una cultura en torno a esto. Pero creo que esto no es exclusivo de México, o de Centroamérica, o de Mesoamérica. Yo creo que esto es a nivel mundial, ¿no? Hoy nos compete la parte novohispana, que es súper interesante. Pero al final del día, la sodomía siempre ha existido en el ser humano. Es algo, digo, para empezar el término de sodomía, pues deriva de la cuestión de Sodoma y Gomorra, de la Biblia, ¿no? Y de las prácticas de sexo no reproductivo, por así decirlo, ¿no? El sexo no vaginal. Cualquier otro tipo de práctica sexual, para los puristas de aquella época, pues es sodomía, ¿no? Es el sexo oral, anal, cualquier otro tipo de práctica. La masturbación, el sexo con animales, que además hay grabados del siglo XVI, muy interesantes, donde hay sodomización de animales, ¿no? De cabras, de vacas, de todo tipo de gallinas. Entonces, aquí en la época, yo he visto, por ejemplo, y a lo mejor ahorita tú me vas a dar más luz en este sentido, yo he visto muchos grabados y he visto muchas vasijas, muchas cerámicas, por ejemplo, romanas, donde hay representaciones de sodomía muy interesantes. Aquí, aquí en México, y hablando a lo mejor de la época de los mexicas o en alguna otra cultura de la época similar, ¿existen este tipo de representaciones? Este, sí, digamos, bueno, antes de contestar tu pregunta, lanzarnos con esa parte de lo mitológico, ¿no? Que hablabas de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Justamente la ciudad de Sodoma y Gomorra es lo que nos va a partir, por eso viene la derivación de esta palabra sodomía o Sodoma, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué era eso? Bíblicamente hablaban que había una ciudad en la que se cometía todo tipo de pecados, ¿no? Era la zona roja, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Era como la zona rosa, pero en rojo. Ajá, entonces, digamos, se practicaba matanzas, la sodomía misma, ¿no? Fiestas a todo, la locura, así, ¿no? Sí. Tú dices… Era la onda. Ajá, exactamente, entonces… ¡Prosa arriba, Sodoma! Prostitución, juego de grados, de tartas, de apuestas… Entonces, y la otra parte que a mí me parece interesante y que lo acabas de mencionar son lo que vienen en las vasijas, tanto romanas, pero también justamente compartiendo un poco, este… Yo vi algunas figurillas de Perú que era de Chimú, entonces de Chimú vienen hasta como si fuera el Kamasutra, ¿no? ¿Nombre de las posiciones sexuales? Ajá, entonces las posiciones… Exactamente, mismo Chimú. En Chimú, en Chimú, hay un montón de… Entonces, digamos, son tanto posiciones sexuales de entre hombre y mujer y hombre con hombre, ¿no? Y animales. Y de animales, ajá, precisamente. Entonces, estamos hablando de esta parte del arraigamiento entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Que es el animal también, pero estas son prácticas que se dan en ese sentido. Es que acabas de decir algo bien importante, es la parte de la naturaleza, ¿no? Al final del día el ser humano funciona a través de punciones, ¿no? De estas cosas, te late algo, lo haces, ¿no? Te gusta alguien, pues te le lanzas, tienes hambre, comes, o sea, tienes impulsos, ¿no? Tienes impulsos y lo decía Freud en su teoría del psicoanálisis, ¿no? La catexis y la contracatexis, lo que te provoca neurosis, ¿no? Ah, y si me le lanzo a este taco que estoy viendo, pero híjole, pero luego la gastritis, o sea, este tipo de cosas. El ánima comentó algo, llegan los españoles, llegan los conquistadores y te dicen, no, 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 espérate, todas esas prácticas están mal, cabrón. O sea, tache tu huarache por andar haciendo eso, ¿no? Y pa' la otra te lo corto, cabrón, y a ti te lo cozo, o sea, yo creo que sí fue un choque cultural muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho, justamente era lo, vuelvo a retomar un poco a Wilhelm Oliver, ¿no? Él habla precisamente sobre ello, qué era lo que decían, y hay un artículo que él habla precisamente de qué era lo que pasaba con las crónicas, ¿no? Tenemos a verla al Díaz del Castillo, un poco de Sahagún, un poco de archivo de indias, etcétera, etcétera. No, van manejándose interpretaciones distintas, pero sí manejan un poco. Fíjate, Cortés decía que cuando vio a los indios cometiendo estas causas, decían, es la ciudad Sodoma y Gomorra. Sí. ¿No? Automáticamente dice, estamos aquí en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque aquí estos güeyes hacen todo lo que quieren. Todo lo que yo no me atrevo a hacer. Todo lo que yo voy a hacer en Cuernavaca, en el palacio de Cortés, posteriormente, ¿no? Porque terminó haciendo lo mismo. Ajá, exactamente. Entonces, y era lo que tú decías, ¿no? Imagínate, Cortés, qué es lo que hizo cuando vio que tenían así el tlatoan y tenía como 100 mujeres, pues decía, ah, cabrón. Bueno, Cortés y sus hombres, ¿no? Porque se dieron la buena vida. Exactamente. Pues el primer regalo que le dan a Cortés estando aquí es un arend de 12 mujeres, ¿no? Exactamente. De 12 mujeres, donde una venía, precisamente venía la Malinche. La Malinche. Pero justamente era lo que él mencionaba. Ese es el impacto que ellos tienen al principio cuando llegan aquí, el choque cultural que ellos tienen, pues es eso. Yo creo que ese güey no sabía ni qué hacer con tanta vieja, ¿no? Ahora, es que a donde... Es que la gente, fíjate, eres Hernán Cortés, eres feo, cabrón. Estás jorobado, estás flaco, deforme, gacho, jodido. Sí, filipico. Sí, filipico. Este, gonorreico. Vienes de un pinche viaje como de... ¿De cuántos meses se aventaron en el viaje, no? Uy, puta. Sí, como un rapro. Tres, cuatro meses, ¿no? Se aventaron en el viaje. Este, vienes hasta la madre. Hay rebelión en tu grupo porque la gente está acelerada, ¿no? Alcohólico. Alcohólico. Con puro sombre. No, porque además, imagínate, ya estaba el precedente de todo lo que había pasado, este, pues desde Américo Vespucio Colón y demás, este, exploradores. Y todos los antecedentes de los conquistadores que supuestamente, pues, iban a llegar y encontrar el oro y el moro, ¿no? Y de repente van viajando cansados hasta la madre. Y, oye, Hernani, pues, ¿pa' cuándo? No, güey, pues, aquí no, ni madres, o sea, aguanta, aguanta. Los traen ching... Y lo peor es que llega y los pone a trabajar, los ponen chinguelo, y le ofrecen un harem de doce mujeres. Puta, pues, yo creo que el güey no sabía ni qué chingados hacer, hermano. Sí, lo hizo. Los repartió en sus capitanes porque él era muy católico, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, ¿no, el Hernancito? Que es que no. Y, al final de cuentas, volvió a reconquistar a la Malincho porque se la da a uno de sus capitanes, ¿no? Y después, con el tiempo, dice al capitán que se la dio, tú regrésate a Cuba porque estás como que necesitas extrañas. Chocoba, regrésate a Cuba y me quedo con tu mujer. O sea, qué condición. Bueno, y hay una anécdota precisamente ahorita que dijiste a lo que han de haber apestado, de que los españoles decían, es que nos recibieron con flores y nos aventaban pétalos. Pero era por calián de la chintrola, o sea, era una cosa bien asquerosa, pero bueno, retomando el tema de sodomía. Mucha gente piensa que fuimos 300 años de conquista y que nos la pasamos muy mal, y eso es una realidad que no es cierta. Fueron 300 años, sí, efectivamente, de que vivimos bajo la corona española, pero había mucha abundancia económica, mucha abundancia de cualquier tipo. Los mejores presos se llamaban la ciudad de los palacios, fue los palacios que se construyeron en esa época. Son 300 años de mestizaje, ¿no? De donde corría mucho dinero, y había como para hacer bacanales y hacer rituales de los que tú quisieras, ¿no? Exactamente, sí, claro, esas son particularidades así. Y ahora, algo que se me pasó a decir es, precisamente hay una palabrita, ¿no? Y que acá voy a decirle a alguno, ¿qué pasaría si yo te digo que eres bien puto? O te digo a ti que eres bien puto, ¿qué vas a decir? ¿Qué sientes? En ese tiempo te saco la espada. Te saco el cachete. Te saco la espada y te sacamos la espada. La excepción de puto viene precisamente de sodomía, ¿no? Que es ser, ahora sí que bueno, todo lo que yo diga no es ofendiendo a ninguno del público que sea este homosexual, gay, no, no, no. Son cosas que así, digamos, lo concebían en ese entonces, ¿no? Entonces, ajá, exactamente, ¿no? En el otro lado de la cabina te están echando porras y la espada. Puto, y este, digamos, es eso, ¿no? Ellos lo entienden así, ¿no? Sin ofender a los que están aquí atrás de las cámaras viéndonos. Que no piensen, que no piensen que nosotros no estamos burlando de los homosexuales y nada de eso. No, 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 al contrario, más bien es así, pero el puto representaba eso, lo ser este, ser sucio, representar este ser. Esta palabra va a sonar bien gacha, pero cuando te mandaban a la verga, ¿dónde era la verga? Hasta arriba. Era el astil más alto o el carajo, que se llamaba también el carajo, que estaba arriba del barco. Entonces, cuando estabas castigado o no querías que estuvieras ahí, te mandaban a la verga, que era la parte más alta del barco, para que estuvieras ahí y que no molestaras a los demás en ese tiempo. Mira, dijera Cantín, ¿no? Es que nos falta culturización del lenguaje. Así es. Es el problema, ¿no? Estamos desculturizados, ¿no? Y estas palabras no tienen una acepción como la que vemos hoy en día, ¿no? Eso es bien interesante de la riqueza de nuestro lenguaje. Pero volviendo al punto, la sodomía en la época novohispana, híjole, es que yo lo veo tan complicado de entender, créeme, porque justo lo que decían ahorita al principio del programa, hay muchos puntos interesantes en la parte de hablar del choque cultural, y de la compenetración de pensamiento religioso, social, cultural, por parte de los conquistadores hacia los pueblos de aquí. ¿Cómo reacciona el pueblo mexica, por ejemplo? ¿Cómo reaccionan los lugareños? Llávense tlaxcaltecas, zapotecas, chichimecas, los que me pongas. ¿Cómo reaccionan ellos a esta situación en donde empieza la prohibición de algo que ellos veían, incluso con tintes hasta religiosos, no? O sea, para ellos esto era cultural, era social, era de festividad, no era algo malo. ¿Cómo reacciona el pueblo? Pues digamos, justamente ya si nos metemos un poco a la época novohispana, sí, hay muchas, como dirían, muchos desastres en la ciudad, tanto, aparte de la sodomía, hay fiestas, digamos, de partes locales, como tú hablas, que ellos festejan a un santo patrón, pero ellos hacen así, funa, todo lo que da fiestas masivas, y lo cual la iglesia no lo aceptaba, porque digamos, de si así está bien, pueden festejar, el chiste es que digamos, no se embriaguen, no cometan, no hagan pozole, no tengan tantas mujeres, no se empeden y estén acá, vente acá y vamos, no, 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 porque, no, yo no agarré reliquias. Es que vi que lo acarició, está muy carnamente, le brillaron las actividades, ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Crees que soy como tú y el ánimo? Déjenos en paz, no es que la cultura está a nuestro favor. Respetamos eso, pero dijimos, digamos, ¿no? Igual vienen a echar un montón esos canijos. No, hombre, jamás en la vida. Ahora le acompaño a tía, a mi. Jamás en la vida. Vamos en la vida. Y entonces viene ese rompimiento bastante brusco, pero ya entrando a la época novohispana, hay costumbres que si te cachaban ibas a la casa chata ¿qué te hacían? si te cachaban teniendo alguna práctica sexual digamos si es con si llegaba a ser con otra mujer que no sea tu esposa y no haber estado casado pues pagas un cierto un dote precisamente o un diezmo o dando así, pero si se trataba de la sodomía no digamos hay muchos mitos que dicen sobre la inquisición o que nosotros conocemos que muchos hablan, no es que inquisición mataba y hacía eso y está el museo de inquisición y ahí te muestran todas las cabinas de como torturaban, no pero tampoco quiero decir que no lo hacían porque si había algunos que si lo hacían debajo ahora si que debajo del agua entonces digamos ellos si lo llegaban a cometer pero digamos el único pecado que se pagaba con la muerte era la sodomía y eso decía eso debe de ser digamos dependiendo de lo que ellos hacían, digamos si por ejemplo nada más concibió con uno pues digamos hay un cierto castigo me lo llevó a que trabaje en la mina y sin salario y que esté ahí duro y duro y duro o doscientos azotes pero si digamos él el que cometió sodomía tuvo ciertas relaciones con varios y digamos lo incitó a hacer otro tipo de cosas pues si les iba peor entonces ellos los llegaban a quemar si era así como que el pecado más fuerte en el archivo general de la nación hay un archivo completito de todo lo que hacía la santa inquisición porque llevaban como tú puedes encontrar lo que hacían cómo eran castigados y por qué eran castigados ahora ha de ser increíble que llegues ahí a la inquisición y que digas es que pues es que me lo metió por acá ¿no? y ahí no va y dices bueno ahí ¿qué haces? yo le dije dame la prueba de hecho si no justamente digamos es algo así hay muchos estudios por ejemplo ser grusinski habla precisamente de uno y ahí presenta un caso muy interesante que hasta la actualidad está muy extenso tú lo puedes ver bueno antes de que lo resuma esto se encuentra en algunas en el en el agn precisamente en el ramo inquisición hay algunos que también se pueden descubrir en ramo criminal porque digamos la sodomía aparte de ser algo sucio o malo dentro de la iglesia pues era un crimen porque digamos estaba atentando contra la sociedad y estaba incitándolos a hacer desorden lo que no querían ellos es que digamos se volviera a recrear la ciudad de Sodoma y Gomorra pero digamos hay el caso que yo les voy a mencionar es sobre Cotita que es Cotita de la reencarnación es este un mulato que digamos lo que él hace y fíjense es que son cosas bien interesantes Cotita se vestía de mujer y hacía prácticas de mujer digamos ponía tortillas al comal hacía que hacer digamos se amarraba aquí un paño que era la cintura entonces se vestía así muy femenino entonces digamos lo que tiene Cotita es que Cotita ¿cómo se podría decir? y hace que los demás se vayan con ella para tener relaciones sexuales o ya sea el mismo sexo oral y digamos hay una el caso que dice de ahí de Cotita es que digamos él tenía relaciones sexuales con un individuo en digamos en la parte de así de las plantas donde no se ve nada pero resulta que un niño va allá está con su mamá lavando este en el río y lo que hace el niño es que pues va ¿no? entonces el niño va y descubre y dice mamá, mamá este me encontré a dos hombres cabalgando no, pues así de pues a ver vamos a ver y rápido va a ver y lo que se sorprende al momento de ver pues era precisamente que estaban teniendo relaciones sexuales ¿no? dos hombres pues digamos lo que hace la señora es inmediatamente voy a inquisición voy a decir es que yo vi que Cotita estaba así pero fíjense hay dos hay dos cosas una es lo que llamaríamos actualmente el ser transvesti ¿no? vestirte esas prácticas ya se vienen manejando también ¿no? y la otra es digamos el acto de inducir ¿no? digamos al acto sexual ¿no? y al comportamiento entonces ya cuando se van manejando estas cosas ahora lo que hace inquisición es decir ¿saben cómo vamos a identificar a quien es homosexual? pues que se tenga que vestir de una manera afeminada y que haga algo afeminado ¿no? y digamos eso no termina todo de Cotita hasta ahí ¿no? Cotita lo que hace es que organiza así un grupo así y se mete y es como un club como un club digamos de tantos sodomitas ¿no? existen tanto viejos como chavos digamos los de su edad que eran medio adultos ¿no? entonces digamos todos ellos van a hacer la diversión hasta que les cae es que todo se era prohibido pero había muchas gentes de la alta esfera novohispana sevillero y reyes gente de abajo del gobierno que estaban metidos en eso si claro digamos hay también varios casos sobre los mismos padres ¿no? lo que le llamaríamos la pederastía ¿no? la pederastía lo que decían la sofilia ¿no? pues hay cosas que como dirían son es interesante porque tú ves esos los casos y pues chale dices órale ¿no? está hasta medio mira si te rías un poco porque pues suena medio raro ¿no? es algo así por el contexto ¿no? el contexto es lo que suena raro ahorita se los hace normal pero antes era escándalo y era chisme porque aparte provocaba morbo la gente decía ay es que el padre de tal iglesia se acostaba con los demás párrocos y seminaristas y no sé qué pero era un escándalo que era más bien de morbo y no tanto por el acto ¿no? entonces digamos lo que pasaba esa parte del morbo es que te incitaba a hacerlo entonces lo que hacía la sociedad es entonces es si agarramos a los sodomitas pero los vamos a mantener en un espacio donde nadie los ve abiertamente pero que si vean que los estamos quemando para que no se atrevan a hacer estos actos atrás de palacio nacional ahí donde nadie los ve ¿no? exactamente entonces digamos en el caso de Cotita es eso y les cachan y pues se llevan a todos los que están ahí pues vámonos a la hoguera ¿no? como 20 15 alguno sí porque digamos pues es el crimen digamos Cotita era por eso es lo que yo te digo hasta el mismo apodo también resuena ¿no? que hacen también algunas personas ¿no? dice yo soy Cotita ¿por qué? porque yo soy amo de todos porque todos me pueden tocar y todos pueden hacerme esto por eso soy Cotita ¿no? de la reencarnación entonces digamos ella ya tenía digamos muchos muchos pecados por así decirlo lo que te digo es el pecado nefando y es el pecado de un crimen de que está atentando contra la sociedad ¿no? entonces que es lo que merecían en ese entonces pues que lo quemaran en la hoguera ¿no? entonces se llevan a todo este grupo y entonces lo que te digo y eso se da en San Lázaro ¿cuánta gente era más o menos? más o menos aproximadamente de ahí unos entre 15 y 20 se llevaron entonces digamos ellos los queman ahí por San Lázaro hay otro que está aquí en Alameda pero digamos el otro era en San Lázaro entonces ahí los agarraban los prendían y eso ahí sí llegaba la gente y les decían fíjense que es lo que va a pasarle si ustedes cometen el pecado nefando después ya se va si a alguno le interesa buscar unas fuentes así lo puedes encontrar el pecado nefando pero es que hay que recordar que tú dices tú San Lázaro pues te dices San Lázaro ahí están los diputados pero es bueno hasta la fecha todavía sigue siendo el lugar de prostitutas y ese tipo de cuestiones era el lugar más bajo de la ciudad de todo ese tipo donde está la garita decían que era increíble que te podías meter y no salir vivo porque te saltaban o te quitaban toda la ropa o te mataban ahí mismo inclusive hasta te violaban o sea la parte de San Lázaro desde aquellos tiempos de la colonia era la parte como era nuestra parte no sé como el punto rojo donde había más ese tipo de cuestiones es que era una garita al final del día y como ya sea las garitas las aduanas los puertos todos esos lugares donde hay concentración de gente que viene de distintos lugares y demás se da mucho este tipo de prácticas hasta la fecha o sea hasta la fecha ciudades que son portuarias o ciudades donde es paso ya sea de comercio o algo pues están llenas de todo este tipo de cuestiones ¿no? ahora ¿qué clase de visión tenían en este caso los españoles que habían llegado y la gente que había venido con los conquistadores los extranjeros de extranjera ¿qué clase de prácticas tenían ellos? porque seguramente también ellos tenían sus prácticas más allá de encontrar por ejemplo algún este nativo de aquí o algún algún mestizo pues seguramente ellos también tenían sus mañitas que contarnos ¿no? sí claro y digamos justamente ahorita que estás hablando de las embarcaciones hay otro artículo que es de Úrsula Camba y ella narra de un suceso que pasa en Ultramar ¿no? y este suceso que sucede es este el barco tiene tantos tripulantes pero son puros hombres y por lógica obviamente como diría ¿no? estás durmiendo y de repente te entra la ansia de tener relaciones y ya le dices oye compadre pues que bonitos ojos tiene ¿no? exactamente ya lo veo medio bonito entonces ya es como dirían de oye compadre que bonitos ojos tiene ¿no? entonces ya ahí es donde empiezan ahí y eso es el otro registro ¿no? otro caso de sodomía ¿no? toda la tripula exactamente ¿pero se arman orgías? la tripula si se arman orgías algunas son orgías y la otra es nada más de a ver muéstrame tu miembro a ver como lo tienes entonces todos le entran pues se bajan los calzos no pues este lo trae muy grueso lo trae muy largo lo trae muy así ¿no? entonces como que empiezan a dar mucho detalle ya lo que hace ya cuando llega al barco pues precisamente es decir a ver de todos ustedes quiero que me narren me cuenten que fue lo que sucedió porque ustedes cometieron en la sodomía el pecado nefando ¿no? entonces ya lo que pasa en la práctica pues es eso voy preguntándote a ver ¿qué pasa? y hay algunos que no saltan la sopa ¿qué es lo que hacen ellos? pues los amarran así fuertísimo de pies a cabeza hasta que salten la verdad o les meten una botella de agua hasta que se inflan todo o se les va a las tripas hasta que ellos tengan que confesar que realmente cometieron el pecado ¿no? entonces es lo que yo te digo de Inquisición eso es lo que hace Inquisición nada más al que castiga con muerte y castiga así como realmente nos han contado mucho y muchos dicen es que Inquisición mataba es que no no nada más mataba a lo tonto sino simplemente se dedicaba especialmente o sea así veía a las demás y no voy a decir que no lo hicieron pero se metía un poco más con sodomía que eran los que más perseguía al siglo XVII claro y más de este lado del charco ¿no? acá digo tal vez aquí no había tantas este había muchas prácticas de brujería y todo eso pero la brujería por parte de la Inquisición pues fue más perseguida en Europa en Norteamérica en Inglaterra o sea como que cada región tenía sus peculiaridades y aquí entonces el pecado de la sodomía era el que estaba con todo sí sí pero aquí hay como un aspecto porque Fray Juan de Sumárraga al que se friega al primero en la adquisición aquí en México es a un nieto de Nezahualcóyotl y lo regañan a no más poder hasta él estaba pensando en renunciar y irse a Filipinas y no volver a regresar ¿no? entonces como que eso también le paró el carro para matar a la gente dicha y como dice y siniestra como dicen ahí entonces no había como voy a castigarte porque estás rezándole a tus ídolos pero si eras este sodomita o estabas haciendo algún tipo de relación incestuosa o ese tipo de cuestiones ibas a la hoguera ¿no? sí precisamente y ir a la hoguera pues imagínense que estén ahí quemándose así como si fuera este como carnitas el marqués de Sade decía a la gente que va a ese tipo de cuestiones a las exhibiciones públicas de una ejecución de alguien generalmente va excitada por ese morbo y además hay mucha gente que iba con ese contexto sexual y no social sino de ahí se a excitar e irse a masturbar porque había escritos donde estaban masturban viendo una ejecución ¿no? sí justamente la otra parte es que digamos lo que ya empiezan a hacer los los sacerdotes es bueno vamos a reunir a la gente y voy a preguntarles qué es lo que hacen entonces ya les empiezan a cuestionar y decirles este te has tocado has tenido relaciones sexuales con varias mujeres has tenido relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexto entonces van preguntándoles cuestionándoles qué es lo que estás haciendo para que digamos ellos y por último ya les meten la dura ¿no? ahora sí este has cometido el pecado nefando y híjole pues ya hay varios que no pues poquito o sí o no exactamente entonces ya se van manejando estos términos entonces ya la iglesia lo que hace es perseguirlos fíjate que ahorita mencionaste dos casos ¿sabes otro caso de estos? sí hay otro caso de un titiritero y de este titiritero es este un negro y lo que va a hacer es que digamos él muestra así sus espectáculos ¿no? de títere se le acerca a un niño y el niño lo que hace es que pues va con el titiritero y el titiritero le dice te regalo el titiritero y lo acerca hasta que digamos él lo aprende digamos el niño es de Guatemala y pues digamos como el titiritero tiene que dar funciones pues se lo lleva lejos ¿no? entonces resulta que a partir de un año el niño se escapa de Oaxaca y lo que hace el niño es ir a inquisición y les dice es que el titiritero me violaba entonces lo que hace el niño es me violaba y si yo no quería me pegaba y me azotaba ¿no? entonces lo que hacen pues vamos con el titiritero ¿no? entonces ya van con él y a los dos cuando es en el caso así se llevan a los dos entonces para decir dame tu versión dame tu versión y al niño le revisan digamos ahora sí que el ano y resulta que si está todo costrado está mal entonces tiene muchos golpes el niño y dicen pues es que efectivamente el titiritero si 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 lo violó ¿no? entonces por eso es lo que yo te decía ¿no? y hay uno que ya digamos en el Agen tú encuentras muchas cosas que wow yo encontré también uno de un mulato que tuvo relaciones sexuales con un caballo pero nada más el título ya no lo revisé todo completo sí porque digamos es así como que órale ¿no? o sea ¿cómo te impacta? o sea digamos del título yo te lo puedo relatar nada más diría este decía que el individuo lo habían mandado a criar así a los caballos etcétera pero él no tenía este contacto social ni nada con nadie él estaba así aparte ¿no? digamos estaba solo y pues vio a la yegua y pues se le hizo fácil vengase para acá pero lo cacharon resultó que digamos son cosas así como que lo que pasa es porque te cachan ¿no? entonces imagínate que era lo que tú dices sí puede ser buenísimo pero pues ese sí lo dejo así tenemos saludos por parte del público que nos está viendo muchas gracias a toda la gente que está conectada ahorita por ahí hay saludos para Jair García Cuevas Mónica Yanet Jair García dice hola Diego León también buenas Judit Varillas qué orgullo me da verte y escucharte eres admirable Nati Cuevas ese es mi hijo Antonio Cuevas dice buenas tardes desde aquí del mercado Beethoven saludos cordiales señor Antonio Cuevas el mercado Beethoven es que está ahí en la Perelbillo chulada de mercado ese mercado es buenísimo dice Mónica Yanet los tacos de tripa los tacos de tripa uy cállate son de ahí unos tacos de tripa esa arrimada la arrimada de salsita y de todas las cositas de tripita unos tacos de empujón Diego León dice tengo una duda fíjate qué buena pregunta cómo evolucionó la sodomía en esos tiempos y después si hoy todavía se conocen lugares de ese tipo cómo evolucionó la sodomía en aquella época cómo fue evolucionando pues digamos que no tanto de evolucionarse digo a final de cuentas sigue habiendo sigue habiendo represión ya no se mata pero todavía siglo XIX seguían cometiendo los actos de ir fun fun ir a cuestionando tal vez pudieron haberlos matado esos ya no como que ya no se tiene mucha noción como que es bueno para abrirte a estudios a meterte ahora de lo nuevo hispano ahora siglo XIX pero siglo XIX vengadores particulares como que los mismos había gente muy mocha del pueblo que eran los que se ajusticiaban a otros o sea ya no era la justicia ya no era la iglesia era algún otro y que luego terminaban siendo lo mismo obviamente lo que veían era porque tenían haciendo lo mismo pero justamente siglo XIX ahora si se tiene noción de que es homosexualidad de ahí surge ahora el término ya no es sodomía porque sodomía era un crimen era un delito ahora ya no pero sigue teniendo las mismas acepciones un homosexual a alguien que le gusta a alguien de su mismo sexo mujeres entonces exactamente entonces digamos es lo que se va a dar ahora entonces la evolución tal vez podría ser eso sigue siendo lo mismo pero ahora tienen diferentes términos ya no se castiga pero se sigue discriminando a la persona que le gusta a alguien de su mismo sexo eso que acabas de decir es bien importante hay un sentido de discriminación muy fuerte y eso es lo que trae precisamente a que hoy en día existe incluso homofobia y todo este tipo de cuestiones que son nefastas y que realmente todo lo que ha pasado es una tergiversación de las situaciones digo yo no quiero decir con esto que la sodomía esté bien o mal o sea al final del día son actos cada quien sus filias cada quien sus cosas como decía mi abuela en paz descanse cada quien su cola este si no es cierto y actualmente es lo mismo nada más que como bien dices tú Alexis si hubo una una especie de pues hubo una persecución hubo una cacería de brujas muy fuerte hubo un un seguimiento muy agresivo en contra de estas personas que cometían estas prácticas porque era algo no bien visto por parte de la iglesia y la misma iglesia es la que acuña todo este tipo de términos de odio digo vamos a ser honestos puedes o no estar a favor puedes o no ser homosexual puedes ser o no de la comunidad LGBTQHPR lo que sea ya no sé ni qué cuántas letras tiene pero es muy respetable sin embargo históricamente hablando socioculturalmente hablando estamos diciendo que son más de 500 años de odio o de rechazo o de coraje o de frustración no viento a saber qué ignorancia que hasta la fecha venimos arrastrando mucha de esa cultura heredada no si justamente esta parte de la vida cotidiana pues es lo que más este se dedicaban a ver que era lo que pasaba era lo que te decía cuántas mujeres tienes cuántas mujeres este cuántos hijos has dejado porque también eso también tiene mucho que ver en la época no hispana los niños que tú vas dejando y los alientas y los tiros exactamente las fiestas lo que te digo y hay otro caso de fiesta pública en una si es que si suenan así de chiste pero pues son como chismes hay uno también que hablan sobre una fiesta pública que van a una pulcata y pues hay unos que están acá bebiendo pues ya sabes el que mala copa el que pierde dirían el que pierde pues bailó entonces digamos lo que pasó con este caso pues uno se puso bien tomado pues ahora sí que se acostó así empinado y lo que digo lo peor de todo no es eso sino es que llega siempre alguien y pues se está viendo pues va luego luego a decir no que crees que vimos esto estaban teniendo acto sexual se echaron los chamaqueros y no había donde no manches pero fíjate que suena como bien dices tú Alexis yo creo que suena como hasta hasta guasa puede sonar a pitorreo pero pero en aquella época eran situaciones bien duras y lo más padre es que todo se está en el archivo general de la nación y lo puedes puedes acceder a chorro cientos mil casos que hay ahí ¿no? hay varios casos ¿cómo puedes acceder a esta información? o sea hay gente que a lo mejor no sabe cómo ir dónde buscar cómo accedes a este tipo de textos y cómo puedes tú digo a lo mejor hay gente que le interesa no investigar tú lo estás investigando muy a fondo pero hay gente que a lo mejor por mera curiosidad dice quiero ir a ver ¿qué tienes que hacer para ir a buscar este tipo de información? pues digamos la información la buscan en el archivo general de la nación que se encuentra aquí en San Lázaro y antes Lecumberri digamos lo que tú puedes hacer es llegar y decir quiero solicitar una tarjeta de investigador entonces ya en el AGN tu credencial de lector y ya con la credencial de lector ya te dan tu tarjeta de investigador lo que tú ya haces es que ya llegas ahí el problema es buscar el archivo porque ahorita dijiste que es sencillo y tú lo dijiste muy rápido pero es un proceso como de meses digamos si tardas un poco porque digamos hay muchos que tal vez no llegas a la hora o llegaste entonces como que o luego no te quieren atender entonces como que si hay un poco un poco de problema de burocracia exactamente entonces digamos y la otra es que digamos ir a investigar porque uno lo que hace es llegar directo al AGN y voy a buscar sodomía pero resulta que no salen en sodomía para la sodomía tienes que aventarte todos esos archivos que están ahí y luego sacarlos y los sacando entonces lo más fácil que es hacer es revisen catálogos que tenga que ver con ramo inquisición y ramo criminal que son donde tú lo puedes encontrar y no lo busques como sodomía hay muchos términos sodomía pecado nefando entonces como que hay varias partes el pecado nefando y compadre te agarré en pecado nefando y a partir de ahí va a ser el término del chilango emplomado que no los agarré en pecado nefando si porque digamos el de él a lo que te decía el pecado nefando responde a lo lúdico claro ahora si que era como Voldemort no se podía mencionar el que no debe ser el que no podía ser nombrado el pecado nefando dice Natalia en Alicia de la Rosa dice en Alicia de Rosa perdón dice cuerpo dormido un niño perdido antes decían no indio dormido cuerpo perdido esos son preciosos y es que fíjate que podría ser un poco chistoso en ese aspecto pero todas estas frases lo que te decía el joto maricón puto estas frases pues tenían que ver mucho con estas con estas cosas ser choto ser mayate exactamente pero además es una chulada de nuestro lenguaje chinga o sea también de repente hoy en día somos bien pinches delicados con este tratamiento al lenguaje es parte de nuestra cultura y de nuestras raíces y mejor investigar y mejor entenderlo que luego juzgarlo y satanizarlo la palabra puto no es nada más refiriéndose al homosexualismo lo usamos como para 20 mil acepciones y no nada más homosexual no de hecho creo que es el momento no nada más tiene que ver por ejemplo mi otro compadito que está allá que le manda un saludo no 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 lo estoy saliendo quería acordarme de él amigo muchas gracias o el tavo que es ahí del club es que precisamente el ser puto si efectivamente no tiene que ver con el ser homosexual simplemente es porque eres nada claro no es una palabra de inmigrante es puto exacto es puto entonces si es eso no es un puto era alguien que vamos a decirlo no que se abría no al tiro por ejemplo había blanca había peito había cuando estaba la bola en la revolución decían no es que todos esos putos no jalan o sea todos los que nos iban en la bola no a los balazos al desmadre este vamos a chupar no tengo que ir con mi mamá uy que puto uy que puto y no por ser homosexual o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra y si alguien se siente ofendido de una vez pido disculpas para que no haya ese tipo de cuestiones perdóname compadrito es parte de la dulzura del lenguaje de esa riqueza que tenemos y eso nos ayuda mira dice por ahí Israel Israel Fornes dice para referirnos a los amigos cobardes si de hecho no vale no sea puto aviéntese vas a poner va a mi diezmo va a mi diezmo no dale ah no vas a poner no vas a poner pues que puto es precioso es preciosa esa parte del lenguaje que también yo creo que tenemos que hacer un programa un día este Reliquia Alexis están invitadísimos donde hablemos de estas derivaciones del lenguaje que están están sabrosísimas no claro es todo un desmadre como ha ido evolucionando el lenguaje y todas las palabras que arrastramos por ejemplo del náhuatl bueno hay expresiones de los chichimecas de los toltecas de los mayas de los olmecas hay unas cosas preciosas que desgraciadamente por pinche inculturización nos hemos ido perdiendo con el paso de los años y bueno pues también por ahí anda ahí anda Pedro Hernández González bienvenido Pedro que bueno que estás aquí mira hay un buen de gente conectado está padrísimo esto me da mucho gusto nos trajiste rating si Alexis te iba a decir como me lo mandó acá Reliquia no pues es que digamos que pues ahora sí que hay que ayudar al programa y la otra es que pues digamos tengo primos los veo muy jodidos tengo primos y pues familia muy numerosa y a compañeros de trabajo que donde dices de la Peralvillo pues un saludo a toda la banda de allá a todos mis compañeros un día a ver si nos permiten y vamos a mí me encantaría hacer unos reportajes en la Peralvillo porque creo que es una de las colonias con más tradición en toda la ciudad de México y de ahí han surgido grandes próceres de esta ciudad grandes historias que hay en la Peralvillo lugares que hay que no pues el trompón era bueno en la Peralvillo había muy buenos boxeadores ya platicaremos de todos los que había y demás y para otras que hay que traer ahora sí los de los de sumido los de sumido unos tacos de empujadas ya se les hace agua a la boca ya vi los dirán los dirán de broma pero sí hablando del taco referencia al taco yo no soy dice Adrián Santana que se acuerda de Alexis cuando pasamos por el rastro y era bien puto amigos desde el bacho saludo mi carnal saludo chido por estar viendo la transmisión espero que no te estén difamando mi hermano pero si es cierto ahora tú tienes unas investigaciones estás investigando sobre esto porque de hecho tienes una conferencia que da sobre esto cuántos casos tienes así que digas tengo 25 casos que he estado investigando digamos de casos que he estado investigando tengo otros sobre un padre y otros que he estado buscando pero digamos de la hoguera no se dice mucho o sea nada más te dicen San Lázaro pero nunca te dicen específicamente en dónde entonces ahí como que uno le va rascándole entonces lo que yo te digo y por ejemplo ahorita en plena pandemia pues no puedo visitar el AGN pero digamos estos casos que yo mencioné ya los publicó este Ser Grusinski y Ursula Camba que son las autoras que se dedicaron de lleno a meter lo que son los casos pero yo me estoy dedicando a otra línea es nada más así como que un breve repaso de qué es lo que de los casos que se dan y cómo lo coinciden es que estudiar para meter después más a fondo en otras cosas entonces digamos son como que esas dos en las que yo sigo todavía la línea actual yo estoy estudiando etnohistoria que ching hombre que chulada que haya gente que estudia estas cosas y además este tema de lo nuevo hispano te da para mucho si digamos es muy amplio lo que es vida cotidiana es lo que tiene que ver con el que hacer etnohistórico porque muchos se dedican a estudiar lo político la iglesia etcétera pero etnohistoria pues es eso la vida cotidiana que era lo que hacían ellos a partir de todo esto lo que ya mencionas no nada más sodomía puedes ver hechicería puedes ver lo de los hijos que han dejado lo de las fiestas las pulquerías las mismas pulcatas también eso es de hechicería está muy bueno de hechicería él conoce a alguien también de hechicería y que ya también llevado mucho tiempo investigando ese tipo de cuestiones claro la maestra Laura ella trabaja toda esa cuestión a partir de los códices y también estaría interesante invitarla pero pues yo creo que todo lo que trabaja Alexis pues es una una maravilla además de que está empezando o sea yo lo conozco ya desde algunos años y pues qué bueno que le está tupiendo con esto oye Alexis esto de sodomía qué más dirías bueno así es de cuenta que nosotros estamos en blanco qué más nos dirías sobre esto sobre este tema pues digamos que no te preguntamos digamos que otra parte que también se me pasó decir un poco es que digamos la sodomía rompe con dos aspectos con lo religioso y con el orden natural de la vida entre comillas porque digamos que decían que ahí existen dos tipos de sodomía la imperfecta y la perfecta la perfecta tiene que ver que tú tengas un acto sexual con una mujer pero sin llevar a cabo el procrear simplemente hacerlo por diversión esa es sodomía pero es la perfecta la imperfecta tiene que ver con la homosexualidad por así decirlo un acto sexual con un hombre entonces rompe con esta ley natural entonces también por eso la iglesia se dedicaba mucho a tener muy bien y informarles de que si van a tener relaciones sexuales era nada más simplemente porque tenían que procrear si no tenían nada que ver con cuestiones productivas era un pecado entonces esto es inclusive hasta la masturbación ajá la masturbación también y también lo que tú imaginabas porque no nada más era acá no lo que traías acá en la mente también porque muchos pueden decir es que tú en qué pensabas Iván Iván a decir no pues es que estaba pensando en el diablo y esto y el otro ajá dice de entrada Matices Cuevas cuando gusten son bienvenidos y sería un placer tenerlos en Beethoven uy sí a mí me encantaría dice en Alicia Alexis es un chingón mucho éxito HPH Nahual Ocelotl dice Nahual Ocelotl saludos desde Nessa la tierra de los sin miedos paputos los de Coyoacán saludos y el que lo lea y el que lo lea también ¿y el tener sexo con tu familia también era sodomía? ¿qué obo le toco? pues digamos que no que sea sodomía pero ya está el tema del incesto el incesto está también tipificado ahí en esas cuestiones entonces digamos no lo especifican pero si tú te metes de lleno a estudios antropológicos de parentesco es lo que tú te puedes encontrar diría Levi Strauss lo que pasaba en grupos que eran monogámicos que tú lo acabas de precisar hace ratito muy bien es eso el incesto la parte del incesto que rompe con esta parte de la naturaleza ¿por qué? porque yo me estoy tirándome a una prima o un primo o una tía entonces digamos ya corrompes con tu ley natural de vida no le podríamos llamar sodomía pero podría catalogarse dentro de la sodomía perfecta que tiene que ver con un acto sexual sin fin de propiedad y era más común de lo que se cree el incesto si el incesto porque había que la hermana de la novia que la hija y era como pues antes era ay es que se la violó no iba si denunciaba sino vivías en esa situación y generalmente así es y ahora ya sabemos ahorita por las leyes que el papá se violó a fulana y a su hija y a su nieta y a un montón de gente pero antes eso era más común de lo que se cree y no era tan fácilmente denunciable si digamos el incesto digamos es como que también hay cosas en la vida que son lógicas si por ejemplo en un grupo como mencionaba Levi Strauss Malinowski autores que son de esa índole digamos ellos siempre decían son grupos pequeños que digamos habitan no sé tres mujeres y dos hombres pues tienen que pasarle los hombres por esas tres mujeres para que para que el grupo se haga más grande no nada más para que digamos se vayan manteniendo poco a poco no tiene que crecer pero digamos Levi Strauss lo que hace es decir el incesto pues es a partir de corromper la naturaleza teniendo relaciones sexuales con la misma familia interna porque hay dos familias no es tanto la interna y la externa no que es endogamia exogamia no esa parte en donde va saliendo uno del otro pero digamos dentro del grupo pues tienen que crecer y ya creciendo ahora sí vete a otro grupo a tener otra alianza por así decirlo digamos un tema ya de parentesco más así para que pero vaya lo dijiste muy claro y eso es muy muy fácil a ver que tienes otras preguntas no 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 todo bien aquí pues esto es bastante interesante porque aparte como te decía es más común de lo que se cree entonces ahorita ya se sabe un poquito más y había casos así explícitos pero por ejemplo la realeza los nobles se reproducían entre ellos nada más no había absolutamente nadie que llegara a externo y además existía perdón también el tema de la eugenesia muchas familias pensaban que obviamente al reproducirse entre ellos entre primos iban a conservar la sangre esas mamadas pero bueno iban a conservar la sangre real y todo tipo de cosas sí justamente en castilla así se manejaba con la reina isabel para que para mantener la pureza y para que ellos sigan gobernando también esa es la otra es como lo que decíamos el otro día lo platicamos con un programa las herencias que tenían hacia los hijos era para mantener el poder y por eso surge también la figura del celibato en los padres que no tengan descendencia para que no hereden bienes que no son de ellos sino de la iglesia porque pues ya ahí tiene un terrenito el padre ya tiene unos animalitos y si se muere él se los va a dejar a su descendencia entonces no la iglesia no como eso es de la iglesia no es del padre entonces podía haber broncas y hay muchos temas bien interesantes en torno a esto Alexis yo creo que algo que es bien importante antes de que terminemos con este programa y que me encantaría que nos que nos pudieras platicar es por qué por qué investigar esto o sea por qué te metes tú en estos temas digo yo sé que que la formación te da a lo mejor para muchas cosas como bien decías pero por qué específicamente este tema pues digamos este esto es como que una experiencia personal y he ido a infinidades de conferencias donde también nos narran un poco sobre esta parte de los sueños y justamente antes de venir para acá y hablar sobre esto soñé y no voy a decir que yo cometí sodomía pero tienes sueños entonces esos sueños te hace que tú llegues a serlos por ejemplo yo un trabajo final hablé sobre eso no sabía qué hacer entonces me llamó la atención porque dije órale y nos tocó ajá sí nunca me imaginé que había no sé un acto de hombres con hombres en la época no hispana tú te imaginas voy a ver época no hispana y voy a ver específicamente qué hacía el periodo virreina y ya pero no te das cuenta que tiene que ver con la vida cotidiana entonces es como que lo que a mí me impulsó a hacerlo y llevarlo a cabo también para el profesor Shamed que fue el que me dijo mira pues ver esto entonces hay muchas cosas Hernán Cortés cuando lo corren de aquí de la ciudad y que le dijeron no te va a tocar nada se va a Cuernavaca y en el palacio de Cortés decían que eran unas bacanales llenas de sodomía ¿no? que hacía y deshacía lo que quería de eso no tiene nada no digamos pero sí te podría más o menos decir sí era lo que yo les decía lo que sucede es que digamos en general la sociedad pero siempre hablan de ahora sí que del marginado pero no hablan de lo de adentro pero sí sucedía entonces lo que yo te decía yo lo que estoy investigando es de un padre y hasta donde yo sé el padre que cometía pues se le quitaba todo y a manos de regreso de donde vino y sin ser lo que eres ya sacerdote ¿no? excomulgado estás excomulgado y ahora lo que tú dices del palacio sí pudo haber sido pero pues también Cortés tenía que sus que veres por eso lo mandaron allá a juzgarlo un poco allá ¿no? donde estaba allá en Castilla ¿no? sí y podrían ustedes igual investigarlo un poco más a fondo ¿no? como que se da oye dice dice antes de que acabemos dice Matices Cuevas dice oye primo saludos ya queremos que vengas al Beethoven y regreses pero lo que te chingaste ¡ah no! te extrañamos primo te extrañamos Victoria te mandan saludos muchas gracias primo oye qué buen tema qué buen programa de veras te agradezco mucho Alexis que hayas venido el programa estuvo muy bueno el tema está súper interesante y además te va a dar como para muchas investigaciones ¿no? sí digamos sí es así como que te da mucha investigación te da más te abres un poco más a lo que es el periodo nuevo hispano entonces como que tienen muchas conexiones ¿no? entonces lo que yo les digo podríamos hablar de parentesco y nos podríamos aventar así uff infinidad de horas ¿no? nada más una hora dos horas porque son es lo que yo les digo son cosas que a final de cuentas actualmente las seguimos diciendo o seguimos hablando o seguimos actuando ¿no? entonces ¿no? es como decían somos una combinación como un café con leche ¿no? un taco campechano ¿no? una de otra pero pues a final de cuentas ahí estamos eso le da sabrosura exactamente eso es lo rico pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros muchas gracias y quiero mandar un saludo a todos mis primos a todas mis tías a los que me están viendo y sobre todo al barrio de Neza que pues de allá es donde yo vengo saludo a los cogelones también mis primos este pues allá para que vean que no nada más en esa es delincuencia pues también acá estamos en medios hablando haciendo muchas cosas muchas gracias a serpiente emplumada a chilango emplumado por la misma cosa igual está emplumada ahorita te vamos a enseñar ¿por qué le dicen? ¿por qué le dicen la serpiente emplumada? muchas gracias Alexis te agradezco que orgullo a toda tu familia que también estuvo viéndonos y a toda la gente de Neza un saludote por allá Reliquia muchas gracias gracias a ustedes por darle espacio a Alexis que pues es un jovencito ¿no? que va empezando y pues ya aquí subiéndole el rating a todos ustedes eso que bueno me da mucho me da muchísimo gusto amigo Omar muchas gracias nombre Ánima Alexis Reliquia que gusto que gusto que gusto que nos hayan acompañado recuerden compartir este programa darle like seguir a la página de chilango emplumado si ustedes quieren venir a platicarnos algo acerca de sus crónicas chilangas historias de la ciudad de México y sus alrededores contáctenos a través de Facebook o si también lo prefieren y quieren hacer su propio podcast o quieren promoverse o promover sus productos también contáctenos tenemos paquetes super accesibles y económicos tenemos este facilidades para que puedan venir a hacer ustedes su propio podcast o su propio programa de stream y bueno lleguen a cualquier lado a través del chilango emplumado y bueno pues Ánima muchísimas gracias allá atrás del cristal Juan Matabo y andaban por ahí los demás gracias a todos muchas gracias y bueno pues gracias Ánima bueno yo soy su amigo Alánima de Coyoacán y esto fue el chilango emplumado